Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí, gracias a la gente que ha montado este evento por darnos la oportunidad. Y de algún modo primero quiero que nos identifiquemos y quiero que sepan que yo soy ustedes y que ustedes están aquí representados de algún modo. Mi tema son la importancia del espacio de cohesión social. Hace mucho tiempo en un lugar muy lejano y bajo las instrucciones de uno de los arquitectos más famosos y mejores que han existido, se empezó a concebir una ciudad jardín. Esta ciudad jardín tenía todo lo básico, palazas, parques, hospitales, mercados, edificios, viviendas. Y de algún modo llegaron a la conclusión que para empezar a construir esta ciudad debería de construirse por su parte más importante, y era un parque. Y así el arquitecto fue concibiendo, inspirado en la naturaleza, todo lo que iba a contemplar este parque y el parque se construyó. Por esas cosas de la vida que todo cambia, la ciudad no se pudo construir y entonces solo existe el parque. Este parque en 1968 fue declarado Monumento Artístico y en 1984 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por el UNESCO. Y es un proyecto fallido prácticamente porque solo existe el parque. De toda esta idea que se fomentó de la ciudad jardín, se presentó esta hermosa pieza de paisajismo, arte y urbanismo en la ciudad de Barcelona. Si yo les hago una pregunta a ustedes, ustedes sabían que San Pedro Sula fue llamada la ciudad jardín o concebida como la ciudad jardín en algún punto. Y todos los retiros y todo lo que nosotros vemos en nuestro San Pedro Sula tiene una lógica. Esa lógica de los patios inmensos y de los árboles creciendo en nuestras casas. Bueno, entonces si nosotros teníamos ese concepto desde un principio, yo les pregunto a todos ustedes dónde está nuestro parque. Y les voy a empezar a contestar esa pregunta o para que nos vayamos guiando desde nosotros mismos. Nosotros somos los protagonistas como ser de estos espacios, somos la energía. Y nosotros como ser también somos materia y la materia también se representa en nuestro entorno. Dentro de esa materia tenemos fuentes de energía que fluyen para que nosotros tengamos vida. Pero muchas veces estas fuentes son interrumpidas ya sea por problemas, golpes o congestiones que necesitan ser puestas en equilibrio. Porque cuando este equilibrio es roto en nuestro cuerpo y nuestra mente a veces no funciona de una manera correcta. Entonces eso pasa de igual manera con nuestro entorno. Nuestro entorno también está sometido a nuestras acciones de algún modo y lo empezamos a contaminar. Lo empezamos a dañar, lo empezamos a dañar, consciente o inconscientemente. Y como nosotros somos protagonistas, de algún modo empezamos a abandonar los espacios. Los espacios no se deterioran simplemente porque el dueño del inmueble no presta atención, se deteriora porque nosotros mismos los empezamos a abandonar. Entonces nuestras acciones se ven reflejadas de algún modo en nuestro entorno. Y esto es un fiel ejemplo de cómo el entorno influye en nosotros. Este es un espacio en el norte de África donde toda la gente se vuelca para poder conseguir su vital líquido, que es el agua. En estos países conseguir agua es un grave problema. Pero ¿qué pasa aquí? Se vuelve un punto de cohesión, un punto de cohesión social, porque todo mundo necesita de este espacio. Un espacio obligado para poder solventar sus necesidades básicas, las necesidades de la vida. Y aquí pasa de todo, aquí se cuentan historias, se construyen historias, aquí hay risas, aquí la gente se enamora. Aquí pasa esa cotidianidad que vamos montando y que nosotros conocemos como cultura. Poco a poco la gente cuando alguien no va se preocupa qué pasó, que no vino tal a recoger el agua, ¿me entienden? Entonces de alguna manera este es un espacio obligado y es un fiel ejemplo de un espacio de cohesión social. La comunicación que se me genera en estos espacios siempre ha venido estando presente en el ser humano. Es la herramienta de evolución que nosotros hemos tenido en el paso del tiempo. Muchas veces para interpretar nuestro entorno, otras veces se usó como una herramienta de enseñanza para cómo poder generar o sobrevivir en este entorno. Desde los antiguos y de algún modo nuestros artistas actuales también lo vienen representando. Cómo perciben ellos lo que los rodea, cómo ellos se sienten y cómo ellos creen que la sociedad se siente en estos momentos. Desde muchísimo tiempo atrás con técnicas que muchos desconocemos hasta algo que lo podemos reconocer y sabemos todos cómo poderlo hacer en este momento. Y regresamos a nuestro contexto, San Pedro Sula. Creo que ustedes reconocen más o menos estas imágenes, el parque infantil y los espacios de comercio informal en el centro de San Pedro. Totalmente contrastantes. En algún momento el parque infantil fue un espacio donde llegaba mucha gente, compartía con sus familias y se formaba toda esta energía de comunicación. El parque infantil ha sido abandonado por motivos que tal vez algunos conocemos ahí en cuestiones más atractivas, en lugares con climas controlados y todo esto. Y el parque ha sido relegado a un espacio casi de olvido. Mientras que el comercio informal fluye, él tiene vida propia por el simple hecho de que la gente necesita pasar por estos espacios y lleva diariamente cosas a su casa que del día a día de su trabajo necesitan. Entonces es un espacio que existe por sí solo, de una manera desordenada, pero el espacio existe. El espacio se va dando. ¿Por qué? ¿Por qué pasa todo esto? Tendríamos que entender la mecánica de nuestra ciudad de algún modo. Llegaron los medios de transporte, la locomotora, después de que se descubrió que todo esto era un ambiente muy fértil para la vida, las comunicaciones y el comercio fue fluyendo. Lo que conocemos como la columna vertebral de nuestro comienzo, la tercera avenida, antes llamada avenida New Orleans, ha tenido muchos nombres. Tuvo unos accidentes ahí para que evolucionara como nosotros la conocemos, pero todo pasaba de una manera natural. La gente caminaba en la calle, hacía sus compras, llevaba sus productos y todo se fue dando. ¿Qué pasa ahora? Tenemos los mismos medios de transporte y la comunicación. Es una cuestión que es increíble, como tenemos acceso, estamos viviendo en la época de la comunicación, pero el espacio público se ha cerrado. Todos vivimos de algún modo encerrados o solo queremos estar en nuestras casas, nuestros barrios seguros, como lo llaman ahora, tal vez se han vuelto de algún modo tipo de cárcel después. Y seguimos, no solo en nuestros barrios, sino que en nuestro entorno, la materia que nos rodea, se empieza a desfigurar o empieza a dar ciertos colores acertados o desacertados que nos afectan directamente, porque está científicamente comprobado que la saturación de la contaminación visual nos afecta psicológicamente, nos produce estrés, nos produce ansiedad y entre otro montón de cosas. Eso depende de la capacidad que tenga cada persona de digerirlo, y ahí unos son más propensos que otros. El ejemplo de arriba es Sao Paulo, el ejemplo de abajo es Santa Rosa de Copán. Otra vez, ciudades totalmente opuestas, que tal vez lo que tenemos muchas cosas en común es el fútbol, podríamos decir, que a todos nos gusta. ¿Qué pasó? En Sao Paulo, por todo este problema de la contaminación visual y el efecto psicológico, crearon leyes y limpiaron sus fachadas. También en Santa Rosa de Copán hicieron lo mismo, me imagino que todos conocen. Caminar por ahí es una tranquilidad total, dan ganas de seguir dando vueltas y pasando por el mismo lado. ¿Por qué? Porque tenemos una perspectiva limpia, abajo todo nos interrumpe, y aquí podemos ver la montaña, podemos ver las fachadas, entonces disfrutamos del entorno. Y esa es una de las cosas que también de algún modo nos ha venido encerrando y creando necesidades, que las necesidades básicas las dejamos de un lado, y cuando necesitamos solventar las que nosotros tenemos, a veces se vuelve demasiado tarde y la gente hace cosas indebidas para poderlo hacer. Y regresamos a nuestra ciudad Jardín. Como ustedes podrán ver, llena de puntitos, ¿verdad?, de cuestiones que nos imponen o que supuestamente necesitamos. No tengo nada en contra de estos grandes monumentos publicitarios, pero existen. Y la idea es que ustedes se den cuenta cómo el contraste del verde de la montaña va bajando y cómo se va contrastando con todos estos elementos. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos nuestros monumentos, muchos vistos desde distintas perspectivas, algunos los han visto, otros todavía los ignoran. Pero esta monumentalidad de la publicidad nos ha llevado a olvidar lo que somos, a olvidar nuestros monumentos, a olvidar nuestros puntos, nuestras plazas públicas. Las plazas existen, ahí están los parques, hay muchos en San Pedro Sula, muy pequeños, pero hay solares baldíos también por todos lados que pueden ser una plaza improvisada. Pero de algún modo la gente los ha abandonado. No salimos porque de algún modo tenemos miedo o no generan un atractivo porque se han invisibilizado. Y a esto es a lo que queremos evitar llegar. De algún modo es una saturación masiva. Perdemos nuestra identidad y vamos olvidando quiénes somos. Y al olvidarnos quiénes somos no nos queremos ni siquiera comunicar. Entonces de algún modo hasta nuestra cultura está sufriendo un proceso muy acelerado de desfiguración. Y entonces esto es el producto de una falta de identidad. Así lo vería yo. Y es lo que aceleradamente le está ocurriendo a nuestra ciudad. ¿Qué podríamos hacer? Los puntos de cohesión social. Si vemos a nuestra ciudad como un organismo vivo, así como somos nosotros, podemos aplicar también conceptos desde afuera. Este es el anillo de circunvalación. Todo lo importante que pasa en San Pedro Sula o lo que pasó de algún modo se empezó a gestar de ahí. Y fue un punto que se fue expandiendo y se fue expandiendo hasta que conocemos ahora las zonas de industria y todo lo que conocemos como la ciudad industrial de San Pedro Sula. El concepto es la acupuntura. Algo traído también de afuera que lo bueno es que se vale copiarlo de algún modo porque todos somos humanos y tenemos que compartir el conocimiento. Entonces de algún modo esto funciona. Cuando tenemos algún problema en nuestro cuerpo, aplicamos puntos de agujas para poder equilibrar nuevamente la energía. Incluso a estas agujas a veces se les aplica electricidad cuando hay problemas de atrofias musculares y otro tipo de problemas. Entonces lo que se propone es una acupuntura urbana usando el arte para que la gente regrese a los espacios públicos y se sienta comprenetrada con ellos. Regresando a retomar los valores por medio del arte, fomentando el respeto al peatón. El respeto, prácticamente todos somos peatones en algún momento de la semana, en algún momento del mes. La música en el espacio público no tiene precio. La música en los audífonos es una cosa e incluso en los restaurantes es otra. Pero cuando de repente nos sorprende en el espacio público, eso nos hace pararnos y nos hace de repente compartir con la persona que tenemos al lado la hermosura de lo que estamos presenciando. Los deportes no digamos, ustedes lo pudieron vivir. El fenómeno de la maratón el mes pasado en San Pedro Sula. Era un espacio donde cohesionaba una cantidad de gente y muchos que no se miraban en mucho tiempo y volvieron a salir a las calles. Y aquí tienen el ejemplo, la familia con su bebé en su coche, con toda confianza por las ciudades donde supuestamente somos los más violentos, ahí andan corriendo sin que no pasa nada. También los estudiantes, de algún modo, y esto lo recalco porque algunos nos hemos vuelto indiferentes como estudiantes. En este caso los de medicina pueden hacer sus intervenciones, no solo por ir a dar una consulta, sino que proyectarse y detectar cuáles son los lugares que necesitan una mayor presencia de la cooperación de la salud. Y bueno, las intervenciones urbanas en general, en este ejemplo hay unos muchachos con unos cartones. Podemos salir un día a la calle si quieren, con un cartón y diga, regalamos abrazos y de algún modo así podemos empezar a cohesionar nuestras sociedades. ¿Y se acuerdan de nuestro parque? ¿Dónde está? De la pregunta que hicimos al principio. Pues somos todos nosotros, nosotros lo tenemos que hacer. Así que este es un buen fin de semana para sembrar un árbol. Gracias. 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 Gracias.